Hola a todos, aquí programa 123 nuevamente en esta ocasión vamos a resolver este problema que está en UBS 543 que se llama conjetura de Goldbach básicamente tenemos que comprobar la conjetura de Goldbach para los números entre 6 y 1 millón en el problema original dice que si no es posible formar un número par utilizando dos números primos impares que digamos que la conjetura de Goldbach es falsa pero pues ya sabemos por experiencia que esta conjetura es verdadera al menos hasta un millón y entonces básicamente lo que vamos a hacer ahora es aprender a cómo implementar la criba de la tosta nesa eficientemente que es lo que vamos a necesitar aparte de una búsqueda binaria por ahí bien, como podemos ver los límites son desde 6 hasta un millón para el n y bueno tenemos que producir la salida de este modo tenemos que decir n igual a ambos primos separados por el signo de más y todos los caracteres entre sí van separados por espacios ahora bien tenemos que seleccionar aquellos dos números que que permitan formar el número par tales que la diferencia entre ellos sea la máxima posible bien, son tres cosas que andamos buscando aquí dos números primos impares que sumen un número par que ya nos están dando y dos no tardarnos mucho y bueno, tres que sea la mayor la diferencia entre ellos sea la mayor posible por ejemplo el 8 puede ser formado por 3 y 5 pero digamos el 20 por ejemplo puede ser formado por 13 y 7 pero si lo formaron con 3 y 17 porque la diferencia entre 17 y 3 es mucho mayor bien, entonces vamos al código directamente bien, algunos probablemente ya vieron esta técnica en educación básica o en bachillerato y bueno, básicamente consiste en inicialmente asumir que todos los números son primos entonces básicamente el proceso para poder formar una buena criba de ratos tenes es tomar el primer número blanco en este caso porque estamos coloreando los números y bueno, el primer número blanco es 2 entonces marco todos los múltiplos de 2 como no primos y bueno, tomamos el siguiente número blanco que es 3 y marcamos todos los múltiplos de 3 como no primos luego tomamos el siguiente número blanco que sería 5 marcamos todos los múltiplos de 5 agarramos el siguiente número blanco que es 7 marcamos los múltiplos de 7 tomamos el siguiente número blanco que es 11 y pues no hay múltiplos de 11 en esta lista luego el siguiente número blanco es 13 tampoco hay múltiplos y entonces tenemos los resultados finales Los números primos entre 2 y 16 son 2, 3, 5, 7, 11 y 13 Bien, ese es el proceso que vamos a hacer ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como queremos encontrar los números primos hasta 1 millón Pues vamos a declarar nuestro límite hasta 1 millón, nuestra cuota superior Bien, ahora vamos a declarar un bit set de ese tamaño de 1 millón Y nuestro arreglo, nuestro vector que va a contener la lista de los números primos Bien, ahora, hacemos exactamente lo mismo Originalmente asumimos que todos los números son primos Sabemos que eso no es cierto, por eso vamos a ir marcando los múltiplos como no primos Bien, de entrada sabemos que el 0 y el 1 no son primos Entonces los marcamos como que no son primos Ahora, vamos a hacer esto para generar la cribadera tóstenes Bien, entonces empezamos con i igual 2 Y para cada i vamos a preguntar Ese número es primo Si es primo Entonces voy a empezar a marcar todos sus múltiplos como no primos Todos los múltiplos menores que 1 millón y 5 Bien, ahora aquí pasa algo interesante ¿Por qué estoy empezando desde i por i? Bueno, de hecho el aumento es obvio Porque le estoy aumentando i, estoy marcando múltiplos Así que necesito aumentar mi variable j en i Bien, bien ¿Por qué empiezo por i por i? Porque es lo que necesito considerar Todo lo anterior ya lo he considerado antes Los pongo en contexto Cuando i vale 2 Yo no tengo que decir que 2 por 1 es no primo Porque es mentira, 2 es primo Entonces no puedo empezar desde 2 por 1 Tengo que empezar desde 2 por 2 Se respeta la regla del i por i Ahora bien, marco 2 por 2 2 por 3 Ojo, marco 2 por 3 Luego 2 por 4 y así sucesivamente Entonces, cuando i valga 3 Cuando i valga 3 Esta condición se va a cumplir Va a decir, sí, 3 es primo Entonces, ¿yo para qué voy a estar marcando nuevamente El 3 por 2 Que es exactamente lo mismo que 2 por 3 Que ya lo habíamos marcado? No Empiezo desde 3 por 3 Que yo sé que 3 por 3 no lo he marcado Y lo mismo para todos los demás Cuando i valga 5 Ya voy a haber considerado 3 por 5 Yo voy a haber considerado 3 por 5 Y bueno, y todo lo demás No me creen que no he marcado 5 por 4 Bien Entonces, ¿cuánto es 2 por 10? Es exactamente lo mismo que 5 por 4 Bien Entonces Esto que les quede bien claro Se empieza desde i cuadrado Y por eso mismo Es que acá Como condición tenemos i por i menor que tan Entonces ¿Cuál es la complejidad de esto? Bueno, la dejo en pantalla Ahora vamos a Vamos a hacer la lista de números primos Entonces desde i igual 3 Hasta tan Vamos a preguntar si ese número es primo Y si es primo lo agregamos ¿Por qué es de 3? Bueno, porque el problema nos está pidiendo primos y pares exclusivamente Así que tenemos que excluir al 2 Bien Ahora que ya tenemos nuestra lista de primos El problema se facilita mucho más En otro video vamos a ver Cómo verificar si un número es primo Para este ejercicio No nos conviene Verificar si un número es primo Nos conviene tener la lista de números primos Para así poder consultar directamente Con el bit set si cierto número es primo O buscarlo directamente en nuestra lista de primos Y ojo con el dato Que esta lista está ordenada Eso no lo tenemos que perder de vista Al menos para este problema Bien Entonces leemos nuestro n Originalmente Bueno, primero tenemos que llamar a la función Luego Originalmente vamos a asumir un ciclo infinito Pero pues lo vamos a romper Cuando n sea cero Porque esa es la condición del problema Así están dados los casos de entrada Cuando tengamos un cero Cuando tengamos n igual cero No debemos de procesar ese caso Y debemos terminar nuestro problema Bien Ahora Esa variable t Va a ser la cantidad de primos Que hay entre 1 y 1 millón Entonces Estas dos variables Van a ser Van a ser Los números que me forman El n que ando buscando Entonces Originalmente decimos Num 1 igual a primos en la posición i Que bueno Si se fijan Yo estoy buscando Desde el primero Hasta el último ¿Por qué? Porque quiero crear La mayor diferencia posible Entre b y a Recordando que esto es igual a b Y pues Esto es igual a a Bien Entonces Yo quiero crear la mayor diferencia Por lo tanto voy a tomar El menor primo posible para a Entonces Cuando ya he tomado ese primo Voy a verificar Si existe Una pareja para el En el arreglo de primos Entonces hago un lower bound Que me va a decir Cuál es el número Me va a decir Cuál es el número Primo Que se puede emparejar con el Para poder hacer n Entonces saco el índice Y luego Luego Num 2 Lo declaramos como primos En la posición j Ya habiendo sacado el índice Con búsqueda binaria Ahora preguntamos Esos dos números ¿Suman n? Si lo suman Entonces ya solo hace falta Imprimir Imprimir la respuesta Y romper nuestro ciclo Porque ya hemos producido La respuesta Entonces Pues Respetamos el formato Que nos dice N igual a Num 1 Más Num 2 Y Toda la cosa Ok Vamos a probarlo Con los casos Con los casos Que nos da El Uva Son 8, 20 y 42 Y la respuesta es 3 más 5 3 más 17 Y 5 más 37 Exactamente esas Ahora bien Al momento de grabar este video Uva se cayó Así que vamos a tener que usar El D-Bush Una herramienta Bastante Bonita Si quieren Comprobar Si su código Está bien Antes de subirlo Yo de hecho Ya lo subí Pues tuve este veredicto Y ojo ¿Por qué tuve Ten Limit Exceded? Porque no hice La búsqueda binaria Quería mostrar Esa solución También Pero luego dije ¿Para qué? Entonces Pues solo mostramos La solución Que obtiene el veredicto De Accepted Ok Ahora Para verificar Que nuestra solución Está buena Bueno Vamos a usar esta herramienta Copiamos la entrada Ya aquí tenemos La salida Que le debería De corresponder Copiamos la entrada Acá Corremos nuestro programa Y vamos a ver Que nos produce Ok Tenemos esta salida La copiamos Borramos lo que está aquí Pegamos Y comparamos Y bueno Nos dicen que La salida es idéntica En caso que hubiera Algún error Digamos En caso que No fueran iguales Las salidas Que digamos Una línea saliera así Por ejemplo Que tengamos Que tengamos mal Una línea Que no coincida La respuesta Entonces nos va a marcar La diferencia Si hay más De una diferencia También la marca Por ejemplo así Es una herramienta Bastante interesante Que nos puede ayudar Mucho la verdad Para crear casos De prueba Para crear problemas Bueno Es bastante El potencial Y de hecho Pueden subir Sus Sus entradas Si quieren Obtener likes Por ahí Y bueno Eso sería todo Esta es la solución Que obtiene El veredicto De aceptado Esto es como Hacer la criba De ratos tenes Lo vamos a ocupar Cuando necesitamos Consultar Constantemente Si un número Es primo O no es primo Y cuando Necesitamos Una lista de primos Como en este caso Porque si voy a estar Preguntando Varias veces Si un número Es primo O no es primo Pues me conviene Más Tener un Bitset Que me diga Bueno Este número Si es primo Este número No es primo Y pues no tener Que estar haciendo Esa verificación Tantas veces Que bueno Consultar Si solo un número Es primo Es suponiendo Que ese número Es n Nos toma Raíz cuadrada De n Pero ese es tema Para otro video Vamos a ver La aproximación De complejidad Raíz de n Y vamos a ver La aproximación Probabilística Eso es algo No Incluso para mi Así que Preparados Para los siguientes videos Muchas gracias Por haber visto El video de hoy Y adiós Y adiós